Hablan, güey, nos damos cuenta Si, aquí abajo ya Ya pasaron Ya vean, güey, está aquí en la esquinita Lo maté, güey, lo maté Acá está el bárbaro, acá está el bárbaro, güey Estaba invisible el vato, güey No mames, ¿lo viste, güey? Ahí está, viene, viene Oh, qué verga